Podrías ponerte en riesgo en un territorio que desconoces por completo, y aún peor si eres vigilado por un animal salvaje, sin siquiera notarlo. Pero si te dieras cuenta, ¿qué harías? Si estás cerca de un león de montaña o puma y te observa fijamente, quiere decir que se prepara para ejecutar su ataque y correr sería la peor de las decisiones. Porque activará su instinto de persecución, mordiéndote inevitablemente por el cuello. Hablarle con voz firme y no quedarte en silencio sería la mejor opción, adoptando una postura que te haga ver mucho más grande y retrocediendo lentamente. Eso te podría salvar del inminente ataque, pero recuerda, no camines por lugares donde aún no sabes lo que irá deparar su real peligro.